Hola a todos y bienvenidos a un nuevo ultra resumen de medicina ilustrada. Hoy hablaremos de la histología hepática. El hígado está compuesto de hepatocitos que junto con las estructuras de la tríada portal, es decir, vena porta, arteria hepática y conducto biliar, las podemos organizar para entender mejor su funcionalidad. Hay dos tipos principales de organizaciones, lobulillo hepático, que es una vena centro lobulillar y seis tríadas portales en forma de hexágono, que sería la unidad microscópica básica. La sangre fluye desde la periferia al centro y la vira es en sentido contrario, lo veis por estas flechitas, y el segundo tipo que sería un hacino. El hacino es la unidad estructural y funcional básica que está formado por el espacio porta en el centro y las venas centro lobulilleras en la periferia, es como el contrario del lobulillo hepático. No os preocupéis, esto se entiende bien si cogemos dos lobulillos. Cogemos la zona entre la vena central y la vena central de ambos, quedándonos con el espacio del centro, que es el espacio porta, la sangre sigue fluyendo en el mismo sentido que lo hacían en el lobulillo hepático, esto no cambia. Pero nos permite diferenciar el territorio en tres zonas, la zona 1, que sería la zona próxima a las tríadas portales y por lo tanto próxima a la puerta de sangre, y las zonas 2 y 3, que son más periféricas y por lo tanto más cercanos a la vena central. Esto quiere decir que si falta la sangre, estas son las más susceptibles a la anoxia. Si hacemos memoria, lo que ocurría es que la sangre fluye del sinusoide, que contiene sangre mezclada de la vena porta un 75% y de la arteria hepática, y esta sangre del sinusoide tiene que llegar a los hepatocitos para alimentarlos, para así decirlos, y el canal iculobiliar se encargará de recoger los productos de desecho. Para que llegue, es importante recordar que los sinusoides tienen capilares fenestrados y que tienen que pasar un espacio, el espacio de dis. Hay dos tipos principales de células en estas estructuras que debemos recordar, las células de cápfer, que se encuentran en los sinusoides y tienen una función fagocítica inmunitaria y en el hígado fetal tienen una función eritroblastoidea. Las células de hito o estrelladas o peris sinusoidales almacenan depósitos de grasas y vitamina A, se encuentran en el espacio de dis y tienen capacidad fibroblástica en caso de daño hepático. Finalmente, el hepatocito recordemos que está polarizado con tres dominios, sinusoidal, biliar e intercelular. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, os leo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.